Me despierto y veo un mundo diferente Las cosas bonitas no se pueden olvidar Mira adelante, siempre adelante, aunque me pueda equivocar De las lecciones de la vida algo se prenderá Si no lo intento, ¿cómo sabré si he ganado más que ayer? Si no me arriesgo de alejo y temor No podré verlo mañana mejor Ahora sé que debo mirar ese presente Y nada de nada me podrá parar Si puedo fallar, no soy perfecto Si le echo ganas, no puedo arreglar Sentirme seguro al caminar Si estoy contigo, lo puedo lograr Saber cuándo ha, cuándo debo callar Si empiezo primer, todo puede cambiar Si empiezo primer, todo puede cambiar Si empiezo primer, todo puede cambiar Me despierto y veo un mundo diferente Las cosas bonitas no se pueden olvidar Mirar adelante, siempre adelante, aunque me pueda equivocar De las lecciones de la vida algo se aprenderá Si no lo intento, ¿cómo sabré si he ganado más que ayer? Si no me arriesgo de alejo y temor No podré verlo mañana mejor La, 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 la Warte dich, jeden neuen Tag und deine Träume schlaf nicht Die lebe Zeit geht so schnell vorbei Dabei ist die Welt so reich, ja du sperr dich nicht ein Oh no Warte dich, jeden neuen Tag, was geht's in Neues sein? Krieg, wills man auch leicht wegen der vergangenen Heim? Denk an die Durung, du legst aus dem Schmerz Und dein Herz in den Grund steig Ah, kann sich im Plan, was wir sehen und haben Mensch wirds Gefühl, zwei für Lügen, doch der Glück ist wahrer Denk an die Durung, warte dich, jeden neuen Tag und deine Träume schlaf nicht Ahora, si, te debo mirar, desde el presente Y nada de nada me podrá apanar Si puedo fallar, no soy perfecto Si le echo ganas, no puedo arreglar Sentirme segun al caminar Si estoy contigo, no puedo lograr Saber cuándo ha, cuándo debo callar Si empiezo a vivir, todo puede cambiar La, 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 la Si empiezo a vivir, todo puede cambiar Cambia y, oh, cambiará Si empiezo a vivir, todo puede cambiar Y todo, todo, cambiará Si empiezo a vivir, todo puede cambiar La, 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 la Si empiezo a vivir, todo puede cambiar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!